Hola gente, ¿cómo les va? Hola gente linda ¿Cómo están ustedes? Espero que bien Al igual que nosotros Que estamos en las altas cumbres Es como que estamos haciendo una maratón de cascadas de las altas cumbres ¿No Fabi? Sí, sí, sí Pero esta vez Esta vez llevamos un guía nuevo Me bajé la instalación de Wikiloc Pero hace un mes que la tengo en realidad Y no la puedo ver Que me funcione bien Así que hoy vamos a probar Y a ver qué resulta Hoy vamos a visitar la cascada del... Del carnerillo Carnero, carnerillo Bueno Lo cierto es que vamos a ver si la Fabi nos puede guiar Y si no, vamos a ver si nos guía la intuición como siempre O sea, sabemos que estamos en el lugar correcto Para comenzar la travesía Porque este portón, este... Esta tranquera la marca La tranquera es la referencia Y es lo que nos marca el Wikiloc hasta acá Nos trajo bien el Wikiloc Ahora vamos a ver Vamos Vamos, gente Bueno, la primera parte les digo que es bastante complicada, es una bajada bastante abrupta ahí. Lo que sucede es que es muy pedregoso, entonces hay que bajar con mucha, mucha cautela y encima están estas, como es, las cortaderas que si te enredas, fuiste. Es un yuyo peligroso. A mí me dio un poco de miedito, porque estamos en una hora medio complicada, entonces hay que ir golpeando por el tema de las víboras. O sea que hay que ir con mucha precaución, en la primera parte por lo menos. Y ahora lo bueno es que estamos todas en bajada. Mira, yo creo que tenemos que ir ahí, derechito, a ese otro verde que está entre esa montañita y aquella. Bueno, allá vemos el río. El río que estamos buscando. El nombre es el río de la suela, o por lo menos así creía yo. Un lugareño al que consulté antes, donde dejé el auto, en el lugar donde dejé el auto, me dijo que aquí todavía se llama Batán, porque es el río que viene de la quebrada del Batán, que está allá. Donde está la cascada escondida, que tenemos un video de esa cascada, aunque no tenía una gran cantidad de agua, pero tenía lo suficiente. Y se los voy a dejar acá arriba para que lo vean. Lamentablemente, la geóloga y su tecnología nos han dejado a pata. A los 15 minutos, ya no dejé, porque para poder bajar, tuve que ponérmelo en el pantalón y ahí se me desconfiguró todo. Y después ahora no sé cómo encontrarlo. Así que, bueno, todo mal, gente. Todo mal con la tecnología, hace meses que la geóloga está estudiando y viendo tutoriales en YouTube para aprender a manejar el Wikiloc, que es una aplicación de montaña, de caminos de montaña, que hacen los senderistas. Pero lamentablemente todavía... Está duro el tema, está duro, está duro. Todavía viene complicada la situación para las personas mayores, ¿no? Bueno, la geóloga me hizo bajar como 150 metros y después me dijo que no, que estaba mirando el mapa al revés. Así que ahora estoy volviendo a subir todos estos metros. Este es un camino, un sendero de una hora, a este ritmo. Y con la guía que tengo, calculo que dos horas y media. Mirala dónde está haciendo señas. Parece que lo encontró. Gente, la emoción, la emoción que tengo, ustedes no se pueden imaginar porque entendí cómo es el Wikiloc. Bravo. Así que, como nos habíamos desviado, bueno, encontré el camino. Próximamente me pueden encontrar en Wikiloc la cabrita. ¡Uy! Me picó un tábano, la puta que lo parió. Rajemos de acá que está lleno de tábano. Voy a tener que reconocer que es cierto, porque nadie pone una pacheta acá si este no fuera el camino. Paramos para sacarle una foto a Fabi con su árbol preferido. El coco. Y aquí está. Ahí lo tenés al coquito. Chiquito, sobreviviente. Aguanten los cocos. Más cerca del río. Estos lugares, la mayoría de los lugares, si no todos, en las altas cumbres. Entonces, para llegar a los ríos hay que bajar mucho y luego, a la vuelta, agarrate Catalina. Porque ahora, con la guía de la cabrita, estamos por el sendero correcto. Cada vez lo vemos mejor al río. Fíjense ahí. Acá tengo otra pacheta. Entonces. Es la primera vez que yo lo puedo guiar al gorri. Tal cual. Porque yo siempre, por lo general, me desoriento. Y bueno, y ahora. Esto es increíble porque, o sea, surge una nueva estrella en Wikiloc. Acá ahorita. Acá me da el altímetro, pero debido a que no tengo los lentes, si no perderíamos un montón de tiempo. Les podría decir la altura. Ya en la próxima, voy a ver si traigo unos lentecitos o algo. El viento ha mermado considerablemente. O quizás también pueda deberse a la situación geográfica a la que estamos transitando. Estamos bajando, bajando, bajando. Cubierto por montañas a la derecha y a la izquierda. A veces se hace una corriente de aire y otras veces, como hoy, no circula nada de aire y eso hace que no tengamos problemas relacionados con el viento. O sea, problemas eólicos. Otra apacheta. Vamos bien. Es muy abrupta la bajada. Muy abrupta. El premio es este río. Ahí está. Allá, en ese pradito, 150 metros más adelante, Fabi ya llegó. Porque está enloquecida con sus avances en el manejo del wikilof. Después de un primer intento fallido, maravillosamente comenzó a descubrir las bondades del programa. Y ahora, yo recién me pegué un porrazo que me agarré de unos yuyos y no todavía estaría rodando. Y ella, ni cuenta se dio. Nos acompañan los piquitos de oro. Les voy a poner una foto para que vean de qué pajarito estamos hablando. Es típico de las sierras. Y muy bonito, con un canto precioso. Pero también han aparecido los corbatitas. Los que en mi niñez, me están matando los tábanos, carajo. Los que en mi niñez, yo veía en cantidades abismales. Bueno, llegamos al pradito. Y ahora, siguiendo el ala cabrita, estoy bajando por lo que claramente es un arroyo de montaña. Y ya estamos a 10 metros del río de la suela. Y los tábanos me están matando. Ahora, vamos a refrescarnos, a disfrutar esto un rato. Y después, a buscar la cascada del carnero. Y llegamos al río de la suela. ¡Qué loco! Y qué lindo. ¡Qué loco! Bueno, una vez más, tenemos el sol con mucho viento. ¡Qué linda cascadita! Y como la vuelta es difícil, no sé si vamos a llegar. El río sigue para allá y 300, 400, 500 metros, no sabemos cuánto está la cascada, o debería estar. Bueno, amigos, ha cambiado el viento. Por momentos se nubla. Hemos caminado bastante. Y me parece que hemos encontrado una de las cascadas. Y sí, allá está. Allá está. Allá está. ¡Qué linda! ¿Será esta la cascada del carnero o el carnerillo? Vamos a acercarnos. Salió el sol de nuevo. Mirá qué linda que es. Qué lugar tan difícil de llegar. Ahí se lo muestro. ¡Qué bonita cascada! Mirá qué olla transparente allá abajo. ¡Qué lindo! Está en el codo del río. ¡Qué linda! ¿Seguimos bajando? ¿Qué va el lugar? Mirá qué lugar. Mirá, te traje yo a la cascada del carnero, ¿eh? Está medio agrandada, pero... Ahí está. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué linda cascada! Ahí está. ¡Qué privilegio! ¡Ay, mirá! ¡Qué bonita, por favor! En el río de la suela. Mucho más arriba de la cascada bella Lucía. Encontramos acá. Estoy cansado, pero cómo valió la pena. ¡Qué linda, por favor! ¡Qué linda! Y allá me temo que hay otra. Allá voy a buscarla, ¿eh? Sí, 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 sí. Allá me está llamando la cabrita con este sol acá. No veo si la enfoco bien. Es como que ha visto otra cascada. Está muy empinado. ¡Allá voy! ¡Ay, gente! ¿Ustedes creían que Leandro les había mostrado todo? No, no. Miren lo que es esto. ¡Qué emoción le da a mí esto, no, no! A ver... ¿Qué le ocurre a Corrión? ¡Otra maravilla de la sierra de Córdoba! ¡Qué es esto! ¡La cascada del Carnero, por favor! ¡Qué precioso! ¡La impactante cascada del Carnero! ¡Qué lo parió! ¡Valió la pena semejante caminata! ¡Qué bonita! ¡Valió la pena semejante caminata! 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 Miralach, que alegría Bueno, dijo que no iba a bajar, pero lo tenté Cómo perderse de esta maravilla Qué maravilla Qué lindo Cansado, pero feliz Qué lindo es comerse un durazno en estas cascadas de los ríos de las altas cumbres Hay que caminar, pero bueno, lo que cuesta vale Tiene otro sabor Amigos queridos, una nube negra para variar Como siempre en las altas cumbres Más vale prevenir que curar Vamos a subir porque estamos muy abajo Muy encajonados Muy encajonados Miren dónde estamos Y tengo un poco de miedo Siempre mis más calurosos respetos Por la madre naturaleza Así que Si no llueve allá arriba Les hacemos el otra El otra maravilla Desde allá arriba Sí Porque se va a ver mejor la cascada Creo que es el río de la suela Aunque Este muchacho Que encontramos en la ruta Poniendo unos postes Nos dijo que se llama aquí Río del Batán Y más abajo Y más abajo Río de la suela Para el caso Es un río precioso De las sierras de Córdoba Nos vemos en el mirador Nos vemos Vamos Y ahora gente linda Empieza la trepada Todo, todo Todo lo que bajamos Ahora hay que subirlo Otra maravilla De las sierras de Córdoba Cascada Del Carnero En el río de la suela Con un espino en el zapato Y que se hagan agua los helados Chau chau gente Hasta un nuevo video Chau 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 En el río de la suela Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.